Ramón Antonio Morissetti, director provincial de Salud Duarte, se refirió este miércoles al virus gripal que preocupa a la población. Al mismo tiempo expone algunas recomendaciones a la ciudadanía. Normalmente y tradicionalmente, en la época de cambio de clima, sobre todo cuando se pone la temperatura un poco fría, en esos cambios de clima normalmente el virus de la gripe puede aumentar en la población. Entonces, lo recomendable son las medidas preventivas, porque siempre habrá gripe, lo que pasa que en los meses de diciembre, enero, tiene tendencia a ser un pico en cuanto a la cantidad de gripe. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, si una persona tiene gripe, no participar de reuniones en espacios cerrados, porque lógicamente el virus se esparce. También lo que tiene que ver si tiene gripe, hago la aclaración. Además, el lavado de las manos frecuente, porque hay tendencia que uno de las manos a mucha gente, entonces el virus también, las personas se lo pueden llevar a la boca, a la nariz. Eso es algo importante. Hay un método que el pliegue aquí del codo, y hago la aclaración así, que si usted no tiene un pañuelo, taparse. Un pañuelo o una servilleta o algo que el virus se expanda a través de las gotitas por el aire y entonces pueda afectar a las personas que están alrededor. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.